Alumnos y profesores de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro, José María Sánchez Verdú, se suman un año más a la celebración del Día Internacional de la Danza, que se conmemora cada 29 de abril. La comunidad educativa del centro adelantó la festividad y organizó ayer un espectáculo en el Teatro Florida, con motivo de la efeméride. Sobre el escenario, las alumnas de las aulas de baile que dirigen las profesoras Mercedes Alcalá y Judith de la Rosa. Tanto desde la Delegación de Cultura, a la que pertenece la escuela, como la de Feria y Fiestas, apoyaron el acto, al que asistieron las delegadas responsables Pilar Pintor y Juan Acid, respectivamente.